Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Arantxa y estás en el canal de Arantxa Perea. Bueno, pues hoy traigo una petición que me hicieron hace un montón de tiempo, que la tenía olvidada y cuando he estado ordenando las cosas, pues me ha acordado. Entonces digo, pues mira, vamos a hacerla. Y nada, es enseñaros todos los productos que tengo de maquillaje, tanto maquillaje, labio, ojo, colorete, sombras y los productos que utilizo para mi rutina diaria. ¿Vale? Venga, pues espero que os guste, espero que no se haga muy largo. Si se hace muy largo, pues lo haré en dos partes. Y nada, comenzamos. Vamos a comenzar por los productos que utilizo para mi rutina diaria. Pues, ¿qué tengo? Tengo... Espérate que lo estoy sacando. Bueno, de día, de día, pues utilizo el... Mira. La espuma limpiadora. La espuma limpiadora, que es con la que me estoy lavando ahora mismo la cara, que es de Revuel. Y este viene con extracto de pepino, porque tengo la piel grasa y entonces lo cogí así para, pues eso. Y la verdad que me gusta muchísimo. Esta la compré en Primor, me parece. Pues utilizo eso con mi serum, que la verdad que este serum me encanta. Este serum me vino en una disfrutaboz y la verdad que estoy encantada con él. Soy, pues como os he dicho, con las cosas que me gusta, que no quiero que se me acabe. Pues eso. Mi contorno de ojo, que también es de Revuel. Este lo cogí en Primor para probarlo. Y la verdad que me está yendo muy bien. Con su crema de día. Y después, una vez que ya tengo la crema bien absorbida y demás, me echo el agua en spray hidratante y con ácido hialurónico, también de Revuel. Por la noche, a ver, si estoy maquillada, me desmaquillo con el agua micelar de Kioti. ¿Vale? Si no estoy maquillada, no lo utilizo. Simplemente me lavo la cara. Por la noche, sí que utilizo el desmaquillante con tónico. Desmaquillante con tónico. Me lavo la cara después con el mismo. Y pues igual, me echo el serum, el contorno de ojo y la crema de noche. Pues esos son los productos que utilizo para mi rutina de día y de noche. Continuamos con una vez cada 15 días, o sea, dos veces armé o incluso tres, me echo el esfoliante y la mascarilla. Pues hubo un tiempo, vamos, un tiempo y ahora todavía veis que tengo por aquí granitos. Yo creo que son de las mascarillas y demás porque yo no soy de que me salgan granitos y me están saliendo. Entonces, pues cogí este esfoliante y esta mascarilla que me habían hablado, de la marca Revuel, que me habían hablado súper bien, súper bien. Y la verdad que me está yendo muy bien. Y nada, pues este, esa me la cogí en primor. Y va estupendamente, ¿vale? Va estupendamente para eso. No os lo he dicho, pero es enriquecido con aceite, con té verde. Vamos, con té verde. Y ya sabéis, si os pasa lo mismo, que tenéis, pues, probarlo. Porque a mí me está yendo bien, vamos. Probarlo dependiendo del tipo de piel y si os viene bien o no os viene bien. Eso es lo primero que debéis saber, vuestro tipo de piel y los productos que os conviene y que no os conviene. Perdóname, porque es que estoy aquí en el patio grabando y ya os sabéis, el ruido de las obras y que el día está un poco tonto. Está tonto el día hoy. Está así como nublado. Y bueno, pues vamos a pasar a las sombras de ojos. Vamos a pasar a las sombras de ojos. Os voy a sacar, voy a sacarla aquí para que se me sea más pati y ahora os lo enseño. Bueno, pues comenzamos con unas sombras de ojos que me venían en unos estuchitos de estos de maquillaje que te vienen sombras de ojos, barras de labios, te vienen de todo así en tipo metálico y... ¡Ay, que se me cae una! Tengo esta... Esperate a ver si la abro. Esta en tonos moraditos y azules. Es una pasada, la verdad. Esta que es del mismo maletín y es en marrones y rosas. Como veis, las utilizo mucho. Tengo esta, que esta también me vino en otro. Y esta, pues, es así en un poquito de... de todos los tonos. Las utilizo muchísimo, la verdad. Después seguimos con... Esta fue de Deli Plus. De Mercadona. Y esta es en seco y en mojado. Te la puedes echar en los dos tonos. Y es doradito y marrón. La verdad que me gustan mucho. A mí las sombras de ojos, la verdad, que me duran mucho. Esta la compré en una tienda, pero exactamente no me acuerdo en qué tienda. Y me gustó mucho porque yo utilizo mucho las sombras de ojos en negra. Me gustan muchísimo. Y este traía negro, negro con purpurina y gris así con purpurina. Me parece ideal también para las fiestas, navidades, año nuevo y demás. Y, pues, eso. El que más he usado, el negro. El negro. Y, pues, seguimos por esta sombra que es de... No me sale ni la marca, ya. Bueno, pues no me sale la marca. Y es esta marroncita que viene con su brochita. Y la verdad que me gusta mucho. Después, por aquí, tenemos también esta que es del Mercadona, del Deli Plus. Que esta me la escogí un... También, eso, en una Navidad de un... Y van de estos tonos. Me gustan muchísimo. También traía un pincel, pero el pincel, pues, lo he perdido. O lo tendré con los otros pinceles, era más seguro. Esta es de Shane, que esta os la enseñé en un hall de Shane. Y la verdad que me encanta. Son preciosas los colores que tienen y pigmentan muy bien. Y la he utilizado muchísimo también. Y esta es otra también, que también la cogí en Shane. Y también son en amarillitos, marrones. Es espectacular. Y os lo enseñé, que pigmentaban muy bien. El vídeo está en mi canal, que os lo dejaré etiquetado. Esta. Esta me vino una disfrutaboz. Y la verdad es que todavía no la he estrenado. Sí que sé que pigmenta muy bien. Mirad. Os voy a enseñar la marca. Aunque es que sale de revés, porque estoy grabando en modo selfie. Por lo que os digo, que se me puede desenfocar y después no darme cuenta. Y mirad. Negros, plateados, azules, así. No sé. Me gusta muchísimo. Como os he dicho, cuando me vino este color, la verdad, porque había dos diferentes, pues, me encantó. Me encantó, porque yo soy mucho de esos colores. Entonces, por aquí, seguimos con esta. Esta me parece que me venía también una de los primeros que os he enseñado, de los paquetitos esos. Y esta la he utilizado muchísimo, muchísimo. Es una sombra que viene así con rolón. Y da así un efecto brillante, ¿sabes? La he utilizado más como iluminador, es que no sé si se aprecia, que como sombra. Porque es así en un tono así bronceado, así en bronce. Y la he utilizado así más como bronceador que como sombra, pero me encanta. Este, este es de Mercadona, que venía así en tipo table. Y que, por cierto, estoy mirando y me faltan unas sombras. ¿No? No, no, no. Y, pues, viene de todo. Vienen los coloretes, los polvos faciales, las sombras y... Y nada, pues los pinceles y eso que no lo tengo, como veis. Y este es otro también de Deli Plus, que es tipo ordenador. Este también es una pasada. Y viene, este lo tengo ya un poquito más... Viene gloss y sombras de ojo. Me encanta. Es que me vuelvo loca, en verdad, con las sombras de ojo y esas cosas, ¿eh? Bueno, pues estos son las sombras. Ahora seguimos. Y, bueno, siguiendo con los ojos, os voy a enseñar lo que utilizo para las cejas. Este es de Mercadona. Este me encanta. Este tiene su fijador y sus dos tonos. Y la verdad que te lo deja muy natural. Me gusta mucho. Viene aquí al lado, viene su pincelito y sus dos pinceles. Y la verdad que me gusta mucho. Y este, este es nuevo. Este no lo he estrenado aún, pero este es como una... A ver, como un jabón de cejas que te la deja fijada. De Tenik. Y la verdad que me gusta mucho. Vamos, me gusta mucho cuando se lo vi a la muchacha. Yo no lo he probado todavía. ¿Veis? Es así, es un jaboncito que te lo das con el lector. Y lo que te hace es fijártela. Está muy bien, la verdad. Bueno, pues eso es para las cejas. Lápiz de ojo. Lápiz de ojo tengo este. Este es de, si no recuerdo mal, de Oriflame. Que es un lápiz de ojo, es moradito. Es moradito, lo que pasa es que es un moradito oscurito. Y estar pobre ya, un poquito perjudicado. Después, lápiz de ojo. Tengo un montón, pero un montón. Os lo voy a sacar por colores. Tengo verdes, porque es que me encanta. Este es de dos verdes diferentes. Ese más clarito, que se aprecia muy poco. Y este más oscuro. Estos son de estanjo. Estos dos son de estanjo. Son los dos verdes diferentes que había. Y este es así, como un poquito... ¡Ay! La punta. ¡Ay! Bueno, pues ese es más... Además, aquí se ve un poquito. Hasta que se me ha roto la punta. A ver si lo puedo... Ahí. Es este, ¿vale? Yo no sé si se está viendo muy bien, porque la luz que tenemos... Y este es el otro, que es más oscurito. Es este. Bueno, estos son de estanjo. Este, pues igual se me ha borrado, pero no sé deciros de qué marca es. Este también es así, oscurito. Los otros son más cremosos, los de estanjo. Este es menos. Y este me lo compré yo, pues en mi pueblo. Que me gustaba muchísimo. Pero, ¡ay! Son tonos... Todos los verdes son diferentes. Que tengo. O casi todos. Son muy parecidos. Seguimos con este. Este me lo compré en Primor. Este es morado. Tenía muchas ganas de uno morado. Y, ¿veis? Es un color... Un tono más clarito. Después, este también es otro. Este me lo compré con la paleta que os acabo de enseñar. Que es así también en plateada. Además, la misma gama. Y en la piel, dorado. Que me lo compré para unas navidades, me parece. Es muy chulo. Seguimos por los azules. Azules también tengo unos cuantos. Creo que son estos los que tengo. Son estos cuatro. Espérate que me voy a limpiar la mano para que... Azul. Este me encanta. Lo que pasa es que ahora tengo la mano mojada. Y claro. Este. Que este no sé deciros qué marcáis. Tengo este que es de la misma marca que os he dicho del verde. Que lo compré en mi pueblo. Este que es de Estanjo. También de la misma gama. Que es así más... Con un poquito más de brillo. Y este que también es de Estanjo. Que estos son súper chulos. Es como una sombra lápiz de ojo. Y encima es permanente. Tú te la echas y te la puedes modificar. O sea, te la puedes trabajar. Te la puedes dejar como tú quieras. Pero cuando pasa un ratito, ya no la puedes tocar. Se queda efecto... Lo diré. Permanente. Y es una pasada. Tú a lo mejor lo echas así, ¿no? Y tú dices... Pues se me ha quedado un oscuro o lo que sea. Tú te pones a trabajarlo. Te lo difuminas. Te lo pones como tú quieras. Pero ya cuando pasa un rato. Ya... Pues se queda permanente. Queda chulísimo. Me encanta. Bueno, pues seguimos con el country. Y tengo este. Este si no recuerdo mal lo cogí en Mercadona. No me acuerdo. Y viene pues su esponjita y los dos tonos. En el papelito te viene así. Como más o menos te lo tienes que... Y si no recuerdo mal lo cogí en Mercadona. Después para el country. El country. Le eché. También tengo así. En tipo stick. Que es este oscuro. Este más rosita. Y este clarito. Esto lo cogí en la tienda de estética. Pues eso. El country. Después tengo iluminadores. Que este me venía con los que os acabo de enseñar. Este es el que más he usado. De los cuatro que venían. Y tengo este. Tengo este. Que me encanta también. Este es como tipo más gel. Espérate porque se ha ido para abajo del top. Pues no. Este ya se me ha secado. Yo estaba... Claro, hace tiempo que no lo uso. Me gusta muchísimo. Pero hace tiempo que no lo uso. Y se ha secado. Así es que. Pues hablaré de él. En producto terminado. Porque se ha secado. Tengo un primer. Que es la base de maquillaje. Esta la compré en Primor. Esta es una pasada. Porque es que te deja un brillito. Porque es que te deja un brillito. Me encanta. Mira. El poquito que me he echado. Te unifica el rostro. Te lo deja. Y encima te da este brillito. Me encanta. Que te lo puedes echar. Y si te gusta dejártelo así con el brillito. Solo mira. De extendérmelo. Y me gusta muchísimo. Después. En maquillaje. Tengo. La BB Cream. De Stamon. Me encanta. Esta es la que siempre utilizo. Y la verdad que es muy fluida. Que no parece que tienes la cara ahí. Es la que siempre utilizo. El maquillaje. Que yo maquillaje. Uso menos. Lo uso más en invierno y demás. Y pues. Tengo este. Y este también. Es de Stamon. Y la verdad. Que va muy bien. Pero muy bien. Y después tengo. Una. Que esta la estoy gastando. Esta la tengo ya. Hace un poquito más de tiempo. Y me la voy echando. Y me la voy echando. A diario. Es un. Es una. Espérate. Que lo voy a mirar en español. Y os lo voy a decir. Para no equivocarme. ¿Vale? Bueno. Pues. Cerón. Antiedad. Y base de maquillaje. Pues lo puedes usar. Solo. O de echarte encima. Tu base de maquillaje. Pero este es un tonito oscuro. Y la verdad. Que solo. Está estupendo. Y encima la piel. Se queda estupendamente. Bueno. Pues seguimos. Con los coloretes. Polvo suelto. Y polvo de sol. Y ya lo que nos quedaría es ahí a las barras de labios. Tengo este polvo. Estos son del Mercadona. Los polvos compactos. Este es el número 4. 4. Compacto seda. Y la verdad que va muy bien. Eso lo tengo hace tiempo. Porque la verdad que no lo uso mucho. Estos polvos de sol. Estos son una pasada. La verdad. Me gustan muchísimo. Seguimos con los coloretes. El que uso más. Es este. Estos dos son de la misma gama. Son de estanjo. Y este. Mira. Es que ya me he colgado hasta la tapadera. Este es así. En marmolado. Y tiene así. En rosita claro. Oscuro. Y encima tiene ese doradito. Que me encanta. Te deja la piel súper chula. Los coloretes. No lo puedo cerrar ahora. Y este. Pues es un tono más. Más coral. Que también está muy chulo. Después tengo Dolly Frame. Tengo este. Que es marroncito. Que es como tipo así. También. Polvos de sol. Y este. Porque me venía. En una cajita de estos. Que os he enseñado. Ante las sombras. Y vienen dos tipos de coloretes. Como veis. El que más he utilizado. Es este. Es un poquito más clarito. Bueno. Pues esos son los coloretes. Me faltan. Las barras de labio. Es lo que falta ya. ¿Vale? Se me había quedado por detrás. El rímel. Yo estoy probando. Este. Bueno. Estoy usando este rímel. Que me encanta. Es con aceite de jojoba. Y te nutre mucho. Las pestañas. Es una brochita normal. Y la verdad. Que estoy encantada. Es de la misma marca. Que el primer. La base de maquillaje. Y me gusta muchísimo. Correctores. Antes de las barras de labio. Correctores. Tengo otro. Que es con el que me hice el maquillaje. Que os enseñé. Que. Que se me ha quedado en el cuarto. Y tengo el niño dormido. Entonces no he entrado. Pero utilizo. Ese que es en este. Y este que es en líquido. ¿Vale? Cubren muchísimo los dos. Tanto uno como otro. Pero. La verdad. Que para cubrir. Me gusta más el este. Y este pues. Para cosas más. Menos cubrientes. Cosas así. Que tú quieras disimular. O dar puntos de luz. Para eso más. Lo utilizo más. No hagas eso que vas a romperlo Marco. Bueno. Y para los labios. Pues. No suelo perfilármelos. Ni nada. Solo tengo este. Que me venía con un. Con. Un labial. Que ahora lo vais a ver. Que es de Primark. Me venía este. Y este sí que lo tengo. Que este es de Delive Plus. Este no es que sea blanco. Sino. Este es como un primer. Como. Para los labios. Para que dure más. Y demás. Y. Esos son los dos perfiladores. Que tengo. Después. Mira. Este es el que venía. Con el lápiz. Que os acabo de enseñar. Este es de Primark. Y la verdad que. Me gusta muchísimo. Es un tono. Muy. Muy bonito. Seguimos. Este también es de Tenic. También en este mismo. Tipo. Y. También es muy chulo. El. El del Primark. Se queda. Mate. Y. Un poquito así. Y este no. Este no se queda. A ver. Si que pone efecto mate. Pero yo no. No. Mate. 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 A lo mejor cuando. Es que lo he utilizado dos veces. ¿Vale? Lo he utilizado dos veces. Y. Yo que sé. No sé qué decir. Pero ve. Mira. El de abajo es del Primark. Y se ve súper mate. Y el de arriba es el que difumina un poco. Porque le había echado mucho. Y no se ve tan mate. Se nota así. Más. Más brillito. Y demás. Y que se va viendo. Pero no tanto como este. Nada más echarlo. ¿Vale? Pero me gustan. Los dos. ¿Vale? Este. Lo venden. En farmacias. ¿Vale? Esto es como un gloss. Pero este me venía en una tarpajita de suscripción. Es un gloss así. Lo diré. Marroncito. Pero es en tipo gloss. Este. Que es uno de mis favoritos. Este es el que tengo. Cada vez que estoy pintada. Estoy pintada de este. Porque me encantan los colores. Este es así. No. Así. Me encanta. Y este es de Primor. Y. Como veis. Es este. Mira. Tengo otro por aquí. Este. De este tengo tres. De este tengo tres. Os voy a enseñar los tres juntos. De la misma gama. Y. ¿Veis? Rosas. Rosas. Estos. Estos son normales. Son barras de labios normales. Ni efecto mate. Ni permanentes. Ni nada. Este es más moradito. Y. Este es el que más uso. Como os he dicho. Me encantan los colores. Perdonadme. Porque está aquí el niño. Y están ahí montando una cosa. Y es normal. Y. Me encantan los colores. Así. Me encantan. Y ese pues. Como veis. Es el que más tengo usado. Después tengo. De Chiraudet. Tengo. Pues otro. Son. Vienen siendo casi todos siempre lo mismo. Pero es que me encanta ese tipo de labiales. Ese color me encanta. Después. Este es mate líquido. También de Estanjón. Y este es más rosita. Este es más rosita. Pero. También. También del mismo rollo. Así. Un color. Clarito. Clarito. Este es un gloss. Un gloss. Normal. Este es de abón. Y este es moradito. 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 Y este es normal. Este no es ni más. Este ni. Es este de aquí abajo. O soy de colores muy claros. O de colores muy oscuros. Bueno. Y este también. Este también es de Estanjón. De. Este también es de Estanjón. Y este pues. Este me encanta también. Es que me he quitado. Este es marroncito. ¿Veis? No sé si lo podéis apreciar. Y es que barras de labios tengo un montón. ¿Vale? Este es de Oriflame. Este es rosa. Para el verano me encantan los tonos así. Más fuerte. Este es de Oriflame. Este es de Oriflame me parece también. No estoy segura. Pero este es como un tipo gloss. De estos brillitos que no tienen. De estos. Lo diré. De estos bálsamos labiales que tiene un poquito de color. Pues ese. Pero. Si te das varias pasadas. Si que se nota. Si que se nota más. Y el color. El tono que tiene me gusta mucho. Porque es como un rosa coral así. Me gusta muchísimo. Aquí tengo otro que este es de. Si no recuerdo mal. Este es de Maybelline. Y este es. Oscuro. Totalmente oscuro. Totalmente oscuro. Me encanta. Es que. Pero esto no es Ope. No. Es por allá. Esto es una cadera. Seguimos. Este es de Kiotis. De Stamford. Y también es un tipo gloss. Así con brillito. Un gloss. La verdad. No tiene más. Después. Tú no sabes. Tú no sabes. Tú no sabes. Ay leche. Qué gusto. Este me venía en la cajita esa que os he dicho. Y es marrón. Oscuro. Totalmente oscuro. Pero la verdad que me gusta muchísimo. Porque es que dura. Dura. Es este. Y este todavía más oscuro. Este sí que no recuerdo de dónde es. Este sí que no recuerdo de dónde es. Y es totalmente oscuro. Este también es de Maybelline. Y es el mismo rollo que os he enseñado antes. Es como un... Un bálsamo labial. Pero con color. Igual. ¿Ves? Este se nota menos. La verdad. Aquí tengo otro. Este me parece que venía con el champú y el acondicionador. De... 3M. Venía el labial y el... Para eso me tienes que pegar. El pintauño. Este la verdad que no lo utilizo mucho. Es este. Aquí. Este rosita. Pero no lo utilizo mucho la verdad. No pasa nada. ¿Para qué falta? Este. Este... Lo he utilizado muchísimo. Este se vuelve mate. Es duradero. Es duradero. Se queda súper mate. Y de este tenía otro más oscuro. Que no sé si es que lo tendré en algún bolso o algo. Porque es que ya te digo que estos los he utilizado muchísimo. Este se vuelve mate. Y me encanta. Me encanta. Me encanta. Es que... Este es otro. Este me lo regalaron. Y este es rojo. Y también igual. El mismo rollo se vuelve mate. Y me gusta también muchísimo. Y estos tipos de dos. Imitación de los de... La buena marca. Que lo podéis probarlo. Y nada, pues... Me avienta aquí. Es rojito. La verdad que no lo utilizo mucho. Pero está muy bien. Viene con su... Con su gloss. Que yo cuando me lo he hecho, no me lo he hecho. El gloss. Aquí me queda otro brillito. ¿Vale? Que es un brillo rosa normal. Y este, que no utilizo para nada. Lo utilicé en su día, pero no lo utilizo para nada. Es naranja. Y al contacto con la piel, se vuelve rosa. Cuando empezaron a salir este tono, este tipo de labiales y demás. Yo había ido a una feria. De hecho, que hay un montón de estanes de muchísimas marcas. Fue a Zafra. En Extremadura. Y lo vi y lo cogí. ¿Ves? Cada vez cuando va pasando más tiempo, más rosa se va poniendo. Hasta que llega... Y la verdad que me gustó muchísimo. Este fue una decepción de... Fue una decepción. Totalmente. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. A la chica que me lo pidió hace tiempo, pues... Espero que lo vea. Y que le guste. Y nada, pues ya sabéis. Si os ha gustado, regalame un like. Y si es la primera vez que me veis, no dudéis en suscribiros. Que es totalmente gratis. Y darle a la campanita para no perderos nada. Si sabéis de alguien que le puede interesar este tipo de vídeos, no dudéis. Y no olviden compartir. Un besito y hasta el próximo vídeo. Adiós.